Seguro que has oído eso de que la gente antes no era tan gorda como lo es hoy en día. Y tienen razón. La obesidad se ha disparado con el aumento de la comida procesada, la proliferación de restaurantes baratos de comida rápida o de los malos hábitos de alimentación mezclados con la baja actividad física. Pero ¿hasta qué punto un cuerpo puede funcionar teniendo obesidad mórbida? Vamos a verlo. La obesidad mórbida supone una peligrosa línea roja que por salud ningún cuerpo debería sobrepasar. Pero ¿a partir de cuántos kilos se añade la palabra mórbida? Bueno, pues para empezar los médicos también la llaman obesidad de clase 3. Y se da en estos tres casos. Si el paciente supera en más del 50% su peso ideal. Si la báscula marca 45 kilos más de lo normal. O si el índice de masa corporal está por encima de 39. En cualquiera de las tres situaciones ya tienes un grave problema. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegamos a este sobrepeso? Nuestro sistema digestivo transforma todos los alimentos que ingerimos en azúcares y ácidos para obtener energía. Pero ¿esa energía no la consumimos al momento? ¿Qué va? A lo largo de la evolución en el cuerpo ha aprendido que hay épocas buenas pero también malas. Así ha desarrollado la capacidad de almacenar grasa en el cuerpo. Este tema viene de nuestros ancestros. Ya sabes, ahora no estamos mal. Hemos cazado un ciervo, hemos recogido raíces, también tenemos hierbas, pero nadie sabe qué pasará la próxima semana. ¿Habrá ciervo? ¿Tendremos dónde pasar la noche? La solución evolutiva es simple. Guardemos las reservas en nuestro propio cuerpo. Pero esto de almacenar grasa sin límite puede ser un arma de doble filo. Un problema de tiroides, una alimentación sobrecalórica o una vida sedentaria podría transformar este mecanismo en una trampa contra nosotros mismos. Esa trampa son los problemas comórbidos. Vamos a verlos. La primera consecuencia es evidente. Nuestras articulaciones están preparadas para cargar con el peso normal o incluso un poco por encima, pero ojo, sin forzar. Sumar kilos a los huesos es sumar papeletas para tener artrosis y osteoartritis. Todo empieza con los cartílagos articulares, unos tejidos fundamentales que amortiguan la carga que se pone sobre las articulaciones. El caso es que con 45 kilos de más estarían completamente indefensos. Pero eh, el cuerpo no tira nunca la toalla. Para compensar este desgaste, los huesos empiezan a adecuarse. Es ahí cuando aparecen las deformaciones óseas tan características de las personas con esta enfermedad. Por cierto, esto duele, duele mucho. Seguimos adelante. La obesidad de clase 3 también puede afectar gravemente a nuestro sistema respiratorio porque el exceso de grasa abdominal ejerce presión sobre los músculos de la caja torácica. Imagina tener que respirar con un saco de arena pegado al pecho y a la espalda. No parece fácil, ¿verdad? Pues efectivamente no lo es. Y es que debido a la presión, el diafragma cambia de posición y dificulta la respiración. ¿Y qué pasa cuando no eres capaz de llenar tus pulmones de aire y de llevar un ritmo sostenible de inhalaciones? Imagínatelo. Baja el nivel de oxígeno en el flujo sanguíneo y aumenta el dióxido de carbono. Te duele la cabeza, te mareas, te cansas mucho. De hecho, seguro que alguna vez has visto a algún paciente con obesidad mórbida pegado a una bombona de oxígeno. Pues eso. Imagínate estar las 24 horas del día con la sensación de que no te llega todo el aire. Por todo lo anterior, la respiración es más rápida y superficial. El resultado es una sobrecarga hemodinámica. Los cambios anatomofuncionales no tardarán en aparecer. Los más habituales son las arritmias e insuficiencias cardíacas. Ambos están relacionados con la incapacidad del corazón para bombear la cantidad adecuada de sangre a los pulmones y al resto del organismo. Por si fuera poco, esta exigencia cardíaca extra es el caldo de cultivo ideal para la hipertensión arterial. ¿Qué significa esto? La fuerza con la que el flujo sanguíneo sale del corazón se dispara. Es tan alta que las arterias se defienden endureciéndose. Total, que la fluidez del plasma empezará a ser más torpe, afectando, por ejemplo, a otras partes del cuerpo como los riñones. Y es que en torno al 25% de la sangre que bombea el corazón va a los riñones. Pero vamos por partes. Los riñones se encargan de depurar las toxinas que produce en nuestro organismo. Vale, pero para conseguirlo tienen una compleja red de vasos sanguíneos que propician su correcto funcionamiento. Estos tubitos conductores no están preparados para un vertiginoso aumento de la presión. Y ahí aparece la disfunción renal. Los riñones dejarían de limpiar la sangre absorbiendo los desechos y el agua. Si esto va a peor, solo existen dos posibles soluciones. Un trasplante o un tratamiento de diálisis. Al mismo tiempo, la obesidad tipo 3 se está cobrando otra víctima más, el páncreas. Esto también es todo un tema. Para aterrizar, deja que te presente a la insulina. Esta es una hormona que produce el páncreas y que llega a la sangre para regular los niveles de glucosa. Gracias a este proceso, el organismo obtiene energía. ¿Genial? Eso sí, cuanto más comemos, más estaremos forzando al páncreas para que produzcan más insulina. Y claro, llevando esta premisa al extremo, ¿sería capaz el órgano de aguantar tanto esfuerzo? Respuesta rápida, no. Resulta que, además, el exceso de grasa abdominal propicia la resistencia a la insulina. De esta forma, el páncreas, que ya está funcionando por encima de sus posibilidades, se ve forzado a producir aún más de esta hormona para estar a la altura. Así es como se produce la diabetes tipo 2. Es más, los expertos llaman a esta terrible combinación entre diabetes y obesidad diabetes. Y si pensabas que esto nos iba a salir gratis en términos psicológicos, no. Las personas con obesidad mórbida tienen más posibilidades de desarrollar depresión y ansiedad, debido normalmente a una baja autoestima, trastorno antisocial debido al rechazo y trastornos de sueño, no solo de origen físico por las apneas, sino también de origen psicológico. Todo este terrible cóctel deriva en una escalofriante estadística. Las personas con obesidad de clase 3, es decir, obesidad mórbida, tienen una esperanza de vida 10 años inferior al del resto de la población y, si son adolescentes, la esperanza de vida se reduce en un 40%. ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!